No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú cómo celebrarías un gol? Tú fueras jugador, ¿cómo celebrarías un gol? ¡Gol! Listo, convocamos para el interior. Convocamos. Doctora, doctora, Francesco. Que no, se atima con la meta, ¿no? Frank, tú has sido de... de portera también deportiva, ¿no? O sea, ¿cuál es tu pronóstico para esta tarde? Bueno, vamos a hablar con el pronóstico optimista, ¿ya? Porque también tengo el escéptico, pero el optimista es el 2-1. 2-1 gana Perú. Ahí está. No, no me digas el otro, yo me sigo con esa. Esta es la gente del carro, a ver. Mira, con la entrada, vamos a sortear otras entradas. Hola, señor, querías, pero ahorita. Salteamos unas entradas. Salte a vos, mamá, y no me la pasa. Gracias.